Siendo el 2018, para mí, la barrera principal es la discriminación. Los miren a la gente como somos, no con discapacidad. Que deben escuchar, porque la verdad es que no nos escuchan. No se debe tener un solo un día, sino los 365 días del año, recordar y apoyar a las personas con discapacidad. El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección para las Personas con Discapacidad, lleva adelante diversas acciones, que tienen como objetivo generar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Con esa premisa, contamos con un nuevo edificio totalmente accesible, para que los sanjuaninos, que así lo necesiten, puedan realizar sus respectivos trámites sin ningún tipo de obstáculos. Aquí se gestiona el Certificado Único de Discapacidad, que le posibilita a las personas acceder a sus derechos y beneficios relacionados a la salud, el transporte, entre otros. La Dirección para las Personas con Discapacidad lleva adelante además diversos operativos de evaluación de personas para el otorgamiento de este documento, llegando así a los 19 departamentos de la provincia. A su vez, cuenta con un departamento social, que tiene como principal objetivo abordar las distintas problemáticas de la población con discapacidad, arbitrando los medios necesarios para mejorar la calidad de vida. A través del Departamento Jurídico, se presta el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como así también se promueve la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2018, se creó el Área de Formación y Capacitación para el Empleo. Desde allí, se están llevando a cabo los programas de capacitación Incluirte, en donde las personas adquieren herramientas para generar sus propios emprendimientos. Las máquinas las adapto a mis condiciones. La silla sin fin está adaptada para mí. Se realizan talleres de teatro, artesanías, pirograbado, jardinería, alfabetización, computación y lectura. Ser profe acá es una terapia y me abrió puertas. Me ven a mí, ven el bastón y después miran mi trabajo. Y dicen, ¿vos lo hacés? Y sí. Por medio del programa Emprender, se les brinda la posibilidad de comercializar sus productos. Además, se lleva adelante la Feria Itinerante de la Inclusión en toda la provincia, con el objetivo de brindar un espacio de comercialización a los emprendedores con discapacidad. Se realiza el Taller de Sensibilización y Valoración de las Personas con Discapacidad. Esto permite que las personas empaticen y tomen conciencia de las vivencias de una persona con discapacidad. De esta manera, se promueve la plena inclusión en la sociedad. Me conforta el solo hecho de poder ayudar a mis pares, por un decir. Es como un día muy especial para todos. Tenemos que estar todos celebrándolo como tal. Para que puedan lograr incluir en la sociedad a todas las personas con discapacidad, sea cual sea. Tanto en la parte laboral como en la sociedad. Entonces, para nosotros este día es muy importante. Más inclusión para todos los sanjuaninos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos.